¡Aplausos! 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 Aplausos Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí